... Bueno chicos, estáis oyendo el himno, ¿no? Ayuntamiento de Santander, viva España, a las 8 de la tarde, como mandan los cánones, y que suene en media ciudad, claro que sí. Y esto no es un montaje, que lo estoy grabando tal cual. No, no es ni concentración ni nada, no, todos los días a las 8 el himno. Viva España, claro que sí, hijo, viva España.